con Israel Abreu vamos a hablar del juego de poder en República Dominicana. Reelección, cómo está el escenario en el PRM, pero también en el PLD, y un tema que está ocurriendo en el Congreso Nacional sin que hasta ahora se hable de él y es sumamente importante. Eso, entre otras cosas, en esta conversación. Así que acompáñanos hasta el final en esta versión especial de Impolíticamente Correcto. Israel se ha dicho que como el presidente Luis Abinader no tiene que hacer modificación constitucional alguna para pasar su reelección, esta va a ser o será la menos traumática de todas y que incluso no tendrá que incurrir en gasto de compra de congresistas. ¿Qué tanto de cierto o de mito hay en eso? La realidad es que el PRM, ¿verdad? Mis ex-miembros del PRD no necesariamente vayan a permitir que una reelección de Luis Abinader pase de una manera tan sencilla. O es decir, que sea necesariamente Luis Abinader sin que se genere ningún trauma dentro del PRM. Detente ahí. Tú lo que estás diciendo o sugiriendo con malicia sana es que la compra de voluntades que el presidente no tendrá que hacer en el Congreso con senadores y diputados opositores tendrá que hacerla irónica o paradójicamente en su propio partido. Así es, irónicamente y paradójicamente como tú bien lo estableces. Definitivamente, entre lo que representa Ramón Alburquerque, lo que representa Guido Gómez Mazara y lo que representan otros compañeros de Luis Abinader que no necesariamente generan el conflicto que generan las dos figuras que previamente te mencioné, pues Luis Abinader va a tener que buscarle la vuelta en todos los órdenes a esos compañeros. Pero tú no estás diciendo que para cuadrar cualquier cosa, cualquier consenso con Guido y con el ingeniero hay que colocar un maletín sobre la mesa. Mira, ambos han hecho su trabajo, han hecho su diligencia, como un buen dominicano decimos. Entonces, en ese orden, esas diligencias tienen un costo y alguien tiene que pagarlas. Entonces, definitivamente, esos platos rotos lo va a pagar Luis Abinader en la forma que ellos entiendan prudente o estableciendo una división del pastel o, en su defecto, pagando el costo que han asumido los posibles candidatos que internamente tenga el PRR. ¿Cómo ves el escenario de Santiago? Tomando en cuenta que tenemos, oye esto, tenemos a un candidato reeleccionista que evidentemente está con un grupo de Santiago. No en vano su discurso del 16 de agosto, ¿dónde fue? En Santiago. Y para colmo, en el monumento. Pero tenemos también un candidato del PLD que es de Santiago. Así es. Y un posible, tal vez, no sé, candidato vicepresidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, que también es de Santiago. La élite de la capital, ¿cómo tú sientes que está ante esta realidad? ¿Quiere competir políticamente para reclamar su trono o simplemente acepta la realidad y va a negociar? Mira, las élites... Estoy hablando de Corripio, Michini y compañía. Sí, tú lo mencionaste, ¿no? Tú sabes, no era mi interés mencionarlo. Continúa. Pero las élites, en sentido general, los principales contribuyentes a las campañas políticas y los que de alguna forma manejan los hilos del poder, que es el establishment, pues definitivamente, en su momento, entonces van a definir, ¿verdad?, quién representará sus intereses dentro de cada candidato, no necesariamente en el PLD o en el PRM que se encuentra ahora en el poder, sino siempre de cara a la participación electoral que cada partido va a tener, ¿verdad? Cada uno de esos miembros del establishment va a buscar la forma de tener un representante, así como lo tiene el Grupo Michini, como lo tiene el Grupo Estrella, en el actual gobierno del PRM y como lo tuvo también en el gobierno pasado de Danilo Medina. Así lo habrá. No necesariamente después, sino durante todo el proceso de campaña hasta que se decida quién vaya a ser el ganador, porque siempre van a tener su participación. ¿Qué hay detrás del caso Donald Guerrero? En el sentido que veo que es un caso que se coloca y se quita, se coloca y se quita, pero nunca tú sientes como que hay una, digamos, como que hay un curso que va a dar algún resultado. Mira, tú me haces esa pregunta a mí, pero tú deberías entrevistar a la amiga Jenny Berenice. A ver, ¿por qué? En dos órdenes. Primero, ¿verdad? La justicia independiente, que está supuestamente representada por Jenny Berenice y doña Miriam. ¿Verdad? Y segundo, entonces, ¿por qué en el caso de Donald Guerrero que entiendo, ¿verdad? Que todo el esfuerzo que ha hecho Jenny Berenice por desacreditar gestiones, por desacreditar honras, lamentablemente no ha arrojado ninguno resultado, más que el desacreditar ciudadanos que posteriormente resultan ser descargados, con razón o sin razón. Maneje lo quien lo maneje. Y que las declaraciones que vimos en su momento eran que eran casos blindados. Entonces, existe la posibilidad de que hayan ciertas colindancias de poder al respecto del caso de Donald Guerrero. No lo sé definitivamente, no lo tengo a ciencia cierta, pero definitivamente, ¿verdad? Hay zonas oscuras en ese caso que no necesariamente. Ni doña Miriam se quiere ver involucrada al respecto de tocar esos temas y de manera directa, Jenny Berenice. Déjenlo ahí. Tú me estás diciendo a mí que Miriam Germán se ha visto arrastrada a situaciones que no eran deseadas por ella. Mira, yo te voy a cambiar el tema. Y te voy a poner... No, no, pero tú me lo vas a cambiar o para que tú me respondas eso. No, así mismo es necesariamente. Y estoy seguro que doña Miriam maneja mejor que Jenny Berenice los hilos del poder por la experiencia que tiene. Y sabe que en algún momento de la historia profesional que ella ha vivido ha recibido llamadas, ha recibido presiones y sabe hasta dónde debe hurgar al respecto de crear situaciones de tipo política y hasta económica en cuanto al manejo de un caso. Jenny Berenice tal vez no tenga ese tipo de filtro que tiene doña Miriam. Pero al final, Jenny de alguien tiene que coger línea. Ok. ¿Y de quién tú sospechas que ella coge línea? No, 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 no. Esa pregunta no te la puedo responder yo. Definitivamente. Vámonos al PLD. Margarita Cedeño. Si tú fueras Abel Martínez, ¿estarías preocupado por el accionar de una Margarita de cara al futuro que en tiempo presente no solo no acepta su derrota, sino que es más que palpable que le ha calado quedar en un tercer lugar? Yo creo que más bien la preocupación es de Margarita. A ver. Por haber quedado en un lejano tercer lugar. Sí, pero es un lejano tercer lugar al final de una población que asistió a votar de alrededor de medio millón de personas. Entonces, eso muestra en alguna medida que le costaría trabajo a Margarita ser diputada o senadora por el Distrito Nacional. Entonces, yo creo que tiene el caso específico de Abel Martínez el tiempo y el espacio suficiente para que lo que ella electoralmente le pudo haber sumado, ¿verdad? Manejarlo de aquí a las elecciones. ¿Le espera alguna sorpresa al PLD tomando en cuenta que en el 2023 está habilitado el plazo legal para hacer una primaria? Yo entiendo que no. Yo entiendo que todos se van a sumar a lo que fue la consulta y que definitivamente, en el tiempo, en la medida que vaya pasando el tiempo, Abel Martínez lo que hace es que solidifica su posición política tanto en el PLD como a nivel nacional. ¿Pasó a la historia el liderazgo de Danilo Medina? No, no, no. Imposible. No necesariamente. Mira. ¿Cómo tú puedes tener a estos dos gallos en un mismo gallinero? No. Abel y Danilo. Yo creo que eso es una suma de poderes. Si tú recuerdas en las elecciones del 2004, en donde Hipólito Mejía sacó alrededor de un 34% y el PRD de manera directa creo que un 31, un 32. Y dos años después, Hipólito marcaba un 2%. Posteriormente, en las internas del PRD en el 2010, ya Hipólito Mejía se situaba en un porcentaje sumamente alto y en algún momento llegó a superar a Danilo Medina. Se dice que el mismo Hipólito Mejía se autosaboteó. El hecho con esto es que en la medida en que, primero, Danilo Medina tenga cierta tranquilidad al respecto de la situación en que se encuentra, que de casualidad no le ha llegado una notificación a su casa a él de manera personal, tú sabes, porque han sido, tanto por el lado de su esposa como a título personal, su familia han sido tocadas, pues definitivamente tienen que agenciarse a cierto nivel de poder y eso solamente se lo garantiza teniendo un candidato del PLD. En este caso, Abel Martínez. O cualquiera que fuere, pero hasta hoy, después de la consulta, es Abel Martínez. Pero ¿y no le garantizaba eso a Danilo Leónel Fernández también? No le explico. En el año 2020, Leónel, candidato del PLD, ¿no le garantizaba esa tranquilidad Leónel a Danilo? No, no necesariamente. Por el nivel de conflicto que ya venían arrastrando. No necesariamente. De hecho, por ejemplo, en el caso de Danilo para el año 2012, ¿verdad? Lo que le sumó a su campaña fue el nivel de fricción que había entre Hipólito y Leónel Fernández. Yo no sé si tú te acuerdas en donde Leónel Fernández se montó en la patana, ¿verdad? Sin desmedro de los intereses que tenía y salió a hacer política para que Danilo ganara. Porque era la única forma de él garantizar, como decía Hipólito, de que su gabinete, ¿verdad? Y el mismo Leónel Fernández no cayera en preso. Yo te voy a dar un dato. Dámelo. Así como en el año 1996, quien introdujo el tema de Guillermo Moreno y Balaguer fue Danilo Medina, que eso no se sabe. Que esa fue la razón por la cual el expresidente, bueno, el fenecido Joaquín Balaguer incluso se ofendió con el tema de que Danilo le fuese a pedir la ayuda para la segunda vuelta. Y cuando Balaguer dijo aquello, no fue a Leónel que se lo dijo. Fue a Danilo Medina. Él no quitaba su sombrero dos veces. Porque en el entorno no, pero por ingratitud. En el entorno de Balaguer ya se sabía que quien estaba agitando con ese tema era a Guillermo Moreno, ¿eh? ¿Cómo se llama? Escuchando a... Era Danilo Medina. Pero sigo. En el año 2001, 2002, ¿quién tú crees que estaba enchinchando con el tema del expediente del PM? Fue quien sometió el expediente del PM. Sin mal, no me acuerdo, fue Guido Gómez, ¿no? ¿Quién pasó la información? Danilo Medina. Ya van dos. Con esto, te quiero llevar a que la guerra fría entre Danilo y Leónel venía desde 1996, hijo mío. Tú sabes que he hecho, sí, yo recuerdo perfectamente que cuando Leónel ganó en el 2004, Danilo Medina amenazó y recuerdo ahora mismo una rueda de prensa que llevó a cabo Andrés Terrero donde él decía ¿de dónde sacaron esas auditorías si nosotros no fuimos que las hicimos? En ese momento quien la hizo fue la Contraloría General de la República por órdenes de Danilo Medina. Pero en el 2012, sigo, cuando Leónel salió del poder, tú recuerdas y con esto no estoy defendiendo a Leónel, simplemente estoy diciendo cosas que no se han dicho en este país. Esa campaña virulenta contra Leónel en el 2012, ¿la recuerdas? recién salido del poder, algo que parecía como, digamos, como ilógico. Dicen que a Danilo le trajo a Quirino también en el 2016. Antes de esa campaña fue también cortesía de Danilo Medina y finalmente lo del Quirinazo. Pero obviamente Leónel también le hizo lo suyo a Danilo. O sea, esa guerra de ellos dos viene desde el año 1996. Muy bien, definitivamente el juego del poder. La pregunta de que le garantizaba a Leónel o no a Danilo, hay un elemento que está en ese partido y que se dice que le pichó el juego a Abel Martínez y que fue una pieza clave para que él ganara que es Gonzalo Castillo. El futuro político de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo ya no está en el overhaul de la política dominicana. Él mismo dijo que no iba a aspirar. En esa misma medida se desmontan, se desmontan los posibles líderes que puedan circundar a su alrededor. Definitivamente, yo creo que para las próximas elecciones al margen de que legalmente puede pasar cualquier cosa al respecto de la situación de Gonzalo, por muchísimos expedientes que están ahí depositados y que supuestamente lo comprometen penalmente, no lo digo yo, lo dicen la misma fiscalía y otras voces agoreras, pues definitivamente no creo que Gonzalo Castillo vaya a jugar un papel importante. No obstante, creo que está apoyando de manera irrestricta a Abel Martínez. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso, específicamente en el Senado, que no quieren a Eduardo Estrella? Mira, yo no, de manera específica, no te puedo dar detalles al respecto de por qué no quieren a Eduardo Estrella. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es por qué quizás Luis Abinader tiene a Eduardo Estrella ahí. Adelante. Y se puede dar el mismo caso que se dio con Danilo Medina en el gobierno de Lionel Fernández, por allá por los años 90. ¿Verdad? En donde Balaguer de una forma estratégica, inclusive agrediendo los intereses de sus compañeros, mantuvo a Danilo Medina como presidente de la Cámara de Diputados, con una minoría dentro de la Cámara de Diputados, valga la redundancia, y manteniéndolo de forma tal que pueda generar un equilibrio al respecto de los intereses políticos que ahí mismo pululan. Entonces, eso mismo pasa con Eduardo Estrella. Inclusive, un asunto generacional y por la trayectoria política que tiene Eduardo Estrella, existe la posibilidad que Luis Abinader y la cúpula del PRM haya decidido mantener a Eduardo Estrella. Sin desmedro de todos mis ex amigos perredeístas, definitivamente yo creo que quien mayor nivel le puede dar a la Cámara al Senado es Eduardo Estrella. ¿Cuál será el próximo gran escándalo de República Dominicana? Mira, yo no puedo aseverarte al respecto de la situación que pueda pasar porque aquí el sensacionalismo se maneja al respecto de las situaciones judiciales. Esa novela en República Dominicana se vive de manera constante y el gobierno de hecho es un promotor de ella. Ahora, yo te puedo hablar por ejemplo de que este presupuesto que debe ser aprobado por el Congreso a más tardar el 31 de octubre, ¿verdad? Lleva consigo uno de los presupuestos más bajos de inversión pública. un 11.21% del total del presupuesto que va a ser de 1 billón 476 mil millones. Ese es un dato interesante y que el ciudadano dominicano no entiende la importancia del presupuesto al respecto del efecto que puede causar en su bolsillo o en el desarrollo de una nación, por ejemplo. Otro caso importante que República Dominicana a pesar de que todos los miembros del Congreso año tras año y sobre todo cuando están en campaña promueven el desinteresarse de los beneficios que tienen en el Congreso. Pero por ejemplo aquí yo cuestiono de manera responsable la irregularidad al respecto de las exoneraciones y si tú quieres te lo pongo como un ejemplo y la gente que deduzca. A ver, a ver, cuéntame. Toma un senador cualquiera. Uno de los senadores que se yo, Ginés Burrigal, Faridia Raful, Antonio Taveras, ok, vamos a poner Antonio Taveras y Faridia, ¿verdad? Vamos a suponer ambos deciden traer un Ferrari de Estados Unidos para beneficiarse de la exoneración que tiene. Oigan bien, y esto pasa en el 95% del total de los congresistas en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa si ese Ferrari contó un millón de dólares en Estados Unidos? ¿Verdad? Y es por todos conocidos que esa exoneración ellos la venden aquí en República Dominicana. El deber ser, verdad, es que Faridia o Antonio Tavera vayan a la Dirección General de Aduanas que es como lo hacen y dicen, mira, yo traje este Ferrari, exonéramelo de impuesto. en esa declaración supone decir a quién se lo compró y en cuánto lo compró un millón de dólares el Ferrari. La primera pregunta que viene de ahí es primero, ¿de dónde produjo ese congresista ese millón de dólares para pagar ese vehículo? ¿De dónde lo produjo? Bueno, pero se supone que es otra persona que lo manda a comprar el carro. Exacto, entonces ahí hay una transacción irregular. Tanto si quien le dio ese dinero fue César de los Santos o el de Autosama como si se lo dio Juan de los Palautes en una equina en una funda negra. ¿Tú me entiendes? Porque en el momento que ese vehículo llegó aquí a República Dominicana y el beneficiario del mismo va a ser un ciudadano que no transparentó esa transacción, yo quiero que la gente me diga de qué se trata. No le vamos a poner nombre, pero hay un hecho irregular. Por ponerte un ejemplo, un millón de dólares. Si ese millón de dólares no está declarado en su declaración de ingresos y gastos o en su declaración de patrimonio como un préstamo, yo cogí ese millón de dólares prestado para traer ese carro. Entonces, ese dinero está grabado con el impuesto sobre la renta. Eso es en el orden tributario. ¿Verdad? Y en el orden de lo que establece la ley 155-17 en su artículo 6, no se necesita un precedente para determinarse el lavado de activos. Entonces, hay un hecho irregular. Que existe la posibilidad que más del 90%, porque tengo entendido que todo el mundo se está beneficiando de esa exoneración, ¿por qué no aceptan en República Dominicana? Y se evita este cuestionamiento que estamos tú y yo haciendo de la irregularidad de un posible lavado de activos. Mira, el Congreso ahora mismo funciona como una de las estructuras de lavado más organizadas que hay aquí. Vamos a ver. Explícame. Desarrolla. Simplemente eso. Vuelvo y te digo. Tengo una exoneración, se la vendo a un ciudadano que trae un Ferrari de un millón de dólares. Pero yo tengo que declarar en aduana que ese vehículo yo lo pagué. Siendo eso totalmente falso. Totalmente falso. Quien lo pagó fue un tercero no necesariamente relacionado. Y que debe justificar la legalidad de esos fondos. tanto desde el punto de vista del impuesto sobre la renta como desde el punto de vista del origen de los fondos. Israel, gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto como siempre consultando tu parecer sobre temas de actualidad en nuestro país. Así que caramba, volveremos a tenerte acá en la plataforma. Suerte. A la gente pendiente sobre el tema del presupuesto. Hay un decline con eso. Claro que sí. Vamos a ver cómo el gobierno sale de abajo de esa patada. Gracias.